Música Bueno pues, para finalizar la actuación, he elegido un tema, el cual a mí me encanta, me gusta mucho, este tema se titula Cada gota de mi vida, el compositor es una gran persona, un gran maestro, un compositor de Málaga genial, como es Toni Carmona, que lo estoy viendo, que está ahí, fuerte aplauso para Toni Carmona hambre, pues este tema es de él, es una copla balada, se titula Cada gota de mi vida, es muy bonita y espero que os guste, al igual que me gusta a mí y a muchos compañeros que también las cantan, Bueno, decir que ha sido todo un honor haber estado aquí compartiendo este ratito con todos vosotros y decir a la Casa de Álora que todos los años siga con este certamen, que lleva muchos años, a todas las artistas, tanto de Málaga como las de afuera, nos da su apoyo y eso es muy importante. Fue un gran pilar de aquí nuestro amigo Juan Pedro, que por desgracia ya no lo tenemos, pero yo creo que desde el cielo, todo el mes de diciembre de todos los años, lo tenemos aquí presenciando este concurso de coplas, al cual tanto amaba y tanto tiempo le dedicaba. Así que para él y para su esposa Mabel. Bueno, pues sin más, me dejo con cada gota de mi vida. Cuando llegaste a mí, por vez primera, con aire de galán, de vieja escuela, quise disimular por un momento, y te metiste en mí, Como andar un momento, quedándome sin rumbo a la deriva, me viste cada gota de mi vida. Y como andar un momento, quedándome sin rumbo a la deriva, me viste cada gota de mi vida. Y ahora, en un momento, quedándome sin rumbo a la deriva, me viste cada gota de mi vida. Y ahora tengo un verso juramento para ti, una canción en un pedazo de papel que se lo lleva el viento sin querer. ¿Quieres volver a mí? ¿Cuánto quieras? Fue mucho mi querer, poca tu entrega, no quieres engañar mi sentimiento, que no sé vivir, correr por dentro. Es como el caudal de un falso río y de un camarantial del amor mío. No vuelvas a llamar en esta puerta, que yo he tenido a ti por siempre muerta. No vuelve tanto tiempo para ti, si no hay un salamara de tu vida, que repite mi ansia de carácter. Y ahora es un verso juramento para ti, tan solo en un pedazo de papel que se lo lleva el viento sin querer. que se lo lleva el viento sin querer. tan solo en un pedazo de papel tan solo en un pedazo de papel que se lo lleva el viento sin querer. que se lo lleva el viento sin querer. ¡Gracias! 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 Gracias.